Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Son más violentas, aún cuentan propistas y le decomisan su visitarse. Mira como le decomisan el visitar. A ver, 7 días la patrulla. Lo que acabamos de ver es un ciudadano común tratado como un delincuente. Esto demuestra que en Cuba no existe ningún tipo de estado de derecho, ni ninguna ley que proteja al ciudadano. Y mientras estos títeres de la dictadura se la pasan patrullando las calles para reprimir al pueblo, en los hospitales no hay ambulancia para trasladarla a los enfermos. Mira ahora aquí la injusticia que se está cometiendo contra esta señora y su madre enferma. Muchachos, que si no la trae para allá, es una ambulancia que mi mamá no se puede hacer trasladada, con fractura, con embolaje de verdad, y no camina por atrás de la cama. De mí, que si no hay que buscar una cruzada, es una falta de respeto, una falta de indolencia. Es una falta de dos. Yo estoy pidiendo ahora mismo que se presente el partido, gobierno, pero no municipal. No, no, no vaya arriba, que vengan aquí para que vean toda la injusticia. Que esta hija, esta hija de salud de la área, ha tenido que pasar. Ahí están los escritos, ahí están los escritos que estoy haciendo para denunciar todas las partidas de cosas que yo he tenido que sufrir en medio de esta enfermedad. Te pido al gobierno que vengan aquí, porque yo nunca pensé sacar nada por por vivo, pero no tengo otra opción, no tengo otra opción. Y mi mamá me laí. Hago esta pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. El sufrimiento de esta madre demuestra que en Cuba no existe ninguna potencia médica. Y como les dije anteriormente, en Cuba no hay estado de derecho. No existe organismo o institución a que esta mujer pueda acudir a denunciar que ha sido víctima del propio sistema. Y como ahora saldrán los comunistas a atacarme, a decirme que sí existe, les diré que todos los organismos o instituciones en Cuba pertenecen al propio sistema. Y si tú vas y haces una denuncia, vas a ser reprimido, silenciado, acosado. Y si te pones de suerte en el mejor de los casos, serás ignorado. Como ignoraron a este ciudadano cuando denunció que las fosas albañales se le están metiendo para la casa. Se le está llenando toda la casa de mierda. Nadie hace nada. No les importa. Hace como cuatro o cinco días tenemos una atuvisión de fosas entrando a la calle. Porque son los convictos de los tupidos, aguas apestosas que ya están llegando hasta dentro de las casas. Se reporta, entonces dicen que tiene que venir una inspectora para valorarle el caso. Entonces, ayer le estoy diciendo que no veo ningún tipo de la seguridad del Estado. A un tipejo, a un vigilante, a un chivo informante de esto, comunistas malos. ¿Tú me entiendes? Para que resuelvan el problema antes de que a mí me entre en la cabecita poner un cartel aquí en el portón. Pidiendo ayuda de la comunidad internacional, no sé quién, porque ellos no tienen herramientas, no tienen nada. Ni conciencia social para resolver los problemas del pueblo de Cuba. Y señores, la conclusión que tenemos que sacar de esto es que el cubano en su propio país vive alquilado, solo que no paga renta. Y en una casa de alquiler no existen leyes, las reglas las pone dueño. Es por esto que este es el único país donde una persona puede asesinar a una mascota. En este caso fue a un perro, sin ningún pudor, a sangre fría y no pasa nada. Esto sucedió en playa, entre el 0 y 44 Miramar. ¿Qué te hizo? Imagina la carrapata. Un perro. ¿Pero cómo lo vas a matar al perro? ¿Cómo lo vas a matar, compadre? ¿Pero qué te pasó, don? Está haciendo la carrapata. Pero compadre, eso no se hace. Eso es un pobre animal indefenso, eso no se hace. No se hace. Mamar a los pobres animales, compadre, eso no se hace. ¿Y qué quedará para nuestros niños en medio de toda esta miseria? Pues mire aquí la leche que ahora le están dando a los niños en Cuba. Parece leche hecha con harina. ¡Qué falta de respeto! Y lo peor es que no tienen otra cosa. Tienen que tomársela. Mira la leche, mira la leche de un niño aquí en Cuba. Miren esto. Miren esto, esto parece harina, esto no parece leche. Ni color de leche tiene, miren eso. Llevamos tres horas tratando de romper las pelotas esas. Miren, miren el color, miren eso. Miren eso, miren. Miren eso, miren. Esto parece cemento, cemento blanco. Miren el color. Miren eso. Mira, esto es harina pura, miren, 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 miren. Parece harina, miren. Falta de respeto más grande del mundo lo que hay en este país con los niños. Es por esto que se ha vuelto irresistible la vida en Cuba. La falta de medicamentos, alimentos, atención médica, transporte, han llevado a este señor a pedir desesperadamente que lo ayuden a irse del país. Que me ayuden a salir de aquí porque me estoy muriendo de hambre. Tengo 78 años, no me quiero morir de hambre aquí. No me quiero morir atropellado como estoy aquí atropellado. Quiero irme de aquí. Que me ayuden a salir de aquí. Que me ayuden a salir de aquí. Porque esto es un agusto que atropella constante día por día, día por día. Por favor, ayúdenme a salir de aquí. Y mientras tú y el pueblo pasan hambre, miren el banquete que se da a la cúpula. Esta es una gala de la marca de tabaco cubano Partagas, donde se subastan cajas de tabaco por más de un millón de dólares. Y todavía tú defiendes a estos ladrones. Mira aquí cómo se da en la vida de ricos, la vida de capitalistas, mientras tú tienes que defender el comunismo, el hambre, la miseria y la necesidad. Mira ahora aquí nuevamente la prueba de que estos comunistas son unos descarados. Andan paseándose por todo el mundo, dándose la buena vida. Mira ahora aquí la embajadora de Cuba en los Estados Unidos, como se encuentra en un lujoso restaurante en Tampa. Mire también cómo es enfrentada por los cubanos en el exilio. Y la muy descarada no quiso dar la cara. Ella es la que representa al gobierno asesino de Cuba. Y vienen aquí a comer. Y vienen aquí a comer. Y vienen aquí a comer. Mr. Shane, no hay top killers en Cuba. Usted es una comunista de escalada, abajo del régimen castrista y son unos cochinos. Como ustedes permiten aquí Los que son americanos Como permiten que la representancia Las leyes de este país no le permiten a ella venir aquí Y está aquí Está aquí traído por las partidas de americanos Traidores como Alar Forrest Y antes de despedirme Le quiero pedir a todo el que nos está viendo por Facebook Que nos siga en nuestro canal de Youtube Infocuba TV Chao, nos vemos, bye bye